Rehogamos unos ajitos al gusto, le añadimos los tomatitos cherry y seguimos rehogando. Mientras se hace esto, cosemos la pasta según las indicaciones del fabricante. Cuando los ajos están doraditos y los tomates están empezando a ponerse blandos, le añadimos las almejas. Removemos un poco, le añadimos sal y perejil picado. Mezclamos y seguimos removiendo. Cuando esté bien rehogado le añadimos un poquito de vino blanco. Y dejamos que se evapore. Si os gusta le podéis añadir una guindilla o cayena. Cuando se haya evaporado el vino, añadimos la pasta muy bien escurrida, subimos el fuego al máximo, mezclamos todo bien, le añadimos un casillo del agua de la cocción. Apagamos el fuego y servimos. Y ya está, solo queda sentarnos a la mesa y comer. Buen apetito. Todos los ingredientes están debajo del vídeo en la caja de información. Gracias. 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 Gracias.